La banda nació básicamente en el 2007, la idea era como un metalcore un poco más suave, pues al principio lo que nosotros quisimos plasmar en el nombre fue como que nosotros somos los caídos de ciertas cosas, digamos que nosotros en la vida siempre tenemos que pasar por ciertas situaciones que nos hacen como caer, entonces digamos que el legado de las cosas cuando uno cae es aprender a ser mejor persona. Nosotros queremos transmitir al público como varias sensaciones, las letras de Legacy of the Fallen digamos que se pueden entender en varios contextos, o sea son flexibles, digamos que cada persona lo puede entender como de un modo personal porque las letras hablan de cosas muy personales como la amistad, el amor, el desamor, el odio. Para el 2009 existía un demo que se llamaba Crónicas de Atenas, era como un trabajo que aludía básicamente al metalcore como lento, unas letras entre español y en inglés. Después pasamos a otra etapa en el 2010, que fue hacer una producción que se llamó Nightmares, que pues esos ya tenían letras en inglés, continuamos con ese metalcore lento y esas cosas. Por el 2012 quisimos darle un nuevo giro a la banda, entonces cambiamos esos ritmos lentos y breakdowns lentos a bateras rápidas o unas guitarras más estridentes. El cambio del sonido a través del tiempo, pues se ha dado por el mismo hecho de que han pasado diferentes personas en Legacy, claramente pues con cada producción que teníamos, teníamos la oportunidad obviamente de tener críticas al respecto y pues basándonos en eso, pues estuvimos mejorando, procuramos mejorar siempre. Hola muchachos, soy Parlante Amarillo, yo soy Ricardo Reaños de Legacy of the Fallen y pues un saludo a todos los muchachos de Parlante Amarillo que nos están entrevistando, muchas gracias. Gracias. Gracias.